Buenos días, son las 6 y 45 de la mañana, hoy es viernes, y quería mostrarles lo que es un día como hoy con Dory, un día que tengo que ir a trabajar, hacer mi workout y terminar el día con un guiso, o sea que tengo que ir a tocar música, para que vieran lo que es, un día mega ajetreado con Dory, no sé cómo levantarme de esta cama, pero aquí vamos. Le voy a hacer un tecito, no sé, calentar un poquito el estómago de hacer ejercicio. Echamos una tapita de vinagre de manzana, movemos, y ya tenemos nuestro té detox mañanero. Ahora empecé a hacer mi workout, estoy corriendo porque estoy tarde para el trabajo, así que perdóname que hacerlo porque por la noche tengo shows, no hay break. Así que, aquí vamos. Después les enseño cómo me maquillo, porque hoy ando como yo en una prensa increíble. Estoy tarde, ¿ok? Eso después les enseño. Ya me maquillé ahí a lo loco, rápido, porque me tengo que ir a la hora. Ahora me he visto rápido, me he peinado y estoy extra, extra, extra tarde. Le acabo de dejar un reguero de madre en mi apartamento porque no me dio tiempo de recoger. Sí, estoy tarde. Pero me puse a regia, mírenme. Buenos días. Si estás viendo el vlog por el día, si estás viendo el vlog por la noche, pues como que era buenos días porque la voz mira como está de clarito. Dale, 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 dale. Mis mañanas siempre se las dedico a la gente de Snap. Estoy tarde. Pero antes de ir a Snapchat, que me tienes que seguir para que veas todas las estupideces que hago por la mañana. Pero chequense en esto. No solo estoy tarde. No solo estoy tarde. Estoy sin gasolina, corillo, ¿ok? Suerte que vivo cerca de mi trabajo y yo creo que eso me da para llegar. Pero anyway, chequen mi Snapchat todas las mañanas. Nos veo en mi trabajo. Bye. Ok, estamos en el ascensor de todas las mañanas. Vamos a trabajar. Mira, pues llegó mi hora favorita y es la hora de comer. Yo tengo la ventaja de que cuando estoy en la oficina, yo vivo cerca de mi trabajo, así que tengo la ventaja de ir a mi casa y comer algo en mi casa. Aquí hay una tipa de ahora mismo cruzando la calle en una luz verde. ¡Puerto Rico! ¡Bien hecho! By the way, todavía sigo sin gasolina. ¡Al garete! Ok, pues se acuerdan que les dije que cuando me fui ahorita y vi un revolú y que no tuve tiempo, pues miren. Pequeño revolú todo encima del counter, ropa encima del sofá, esa es mi realidad. Cuando tengo mucha prisa, lo voy a recoger rapidito. Ya el almuerzo está listo. So, estoy super proud, se ve super delicioso, miren. Ahora comer rapidito y regresarme a trabajar. No, 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 se me olvidó. Tengo que ir a buscar una taquilla en la agencia para la premier de Logan. Así que tengo que correr, me voy a atracantar esto. Corillo, eso estuvo delicioso, 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 delicioso. Ahora, seguimos con mi día. Estoy rushing porque ya técnicamente van a ser las dos. ya cogí mi hora de break pero voy a pasar un momentito por la agencia que gracias a dios queda cerca para buscar las taquillas de logan y yo espero que la gasolina de esto vamos a ver bueno gente seguimos sobreviviendo no tengo gasolina pero he hecho mil cosas ya tengo aquí las taquillas y también busquen las de natalia porque yo soy tan buena amiga vamos para previel va a ser genial bueno me voy a quitarle vamos a seguir en back de mi trabajo y todavía tengo freaking gasolina suficiente para ir ahorita a la gasolinera que está allá atrás que está cerca de mi trabajo y medio tiempo soy una campeona me marie no hagan eso en su casa mientras el ascensor está subiendo ok salimos de trabajar salimos de trabajar balando en el ascensor bueno 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 ahora sí para casa pero me acabo de dar cuenta que todavía no he echado la gasolina y tengo que avanzar porque el guiso a las 7 en las 5.34 ahora mismo chequense miren 5.44 no gasolina el reto está potente eso que se sabe como ya me va a tiempo me va a tiempo que voy a echar gasolina ahora bueno para que no digan eche gasolina desperté todo un día y desperté como mil viajes lo hice tengo prisa para comer también son voy a eso mira no les dije pero me estoy meando bien ok mi día ha sido un día bien curioso y hace tiempo no bloqueo y me da cositas que me miren en guardia mirándome hablar con mi celular estoy loca guardia estoy loca pero mira no tengo como que mucho break de comer en lo que me baño me visto y qué sé yo me voy a hacer una batida y la voy a poner a enfriar para que esté bien frita Bueno me voy a preparar Ya estoy lista ahora a llevar esto al carro y otra cosa que tengo que llevar el carro esto y después subo por mi proteína Bueno ahora sí miren la guitarra de atrás todo está set y ahora nos vamos para el guiso en el camino voy a pensar qué es lo que voy a tocar porque no sé qué es lo que vaya a tocar usualmente se me ocurre cuando llego y veo la gente veo si hay veo si mucha gente joven y pues ya sé es como que ah pues puedo cantar lifonsi puedo cantar vela nova pero si más gente mayor pues entonces me voy con los boleritos con cosas más bohemias es un reto pero pues me encanta y pues esta gente me está dando la oportunidad de estar todo el mes todos los viernes allí en el tostón criollo mi día va a acabar a las 11 de la noche cuando yo toque esa cama y no puedo esperar So terminé el guiso y guess what me llamaron y me dijeron quieres estar aquí ya es para tu mi torre y yo como que yesss so que como tú no viniste como tú no viniste que a su bar me dieron mucha estaquilla y las personas que vinieron yo vine y yo voy para el concierto y estoy bien emocionado y también él vino y yo dije pues como ustedes vinieron para acá eh vengan conmigo para el concierto se los vamos a ver insúltense porque no soy súper fan de Tommy pero voy a ir chicas les digo que si lo veo cantando lo voy a llevar porque tanta cosa de que no es fan de Tommy y de momento va a estar ahí engalillado querido Tommy bueno vamos allá corillo ok estamos corriendo ya llegamos idealmente no estamos corriendo pero estamos caminando rápido exacto eso es correr para mí quiero que lo entiendan en verdad la adrenalina ya está pumpeando estacionamos en plaza y ahora estamos hablando rápido porque tenemos que decir con el que tenemos prisa y vamos de camino llegamos corillo corriendo pero llegamos Johnson yo acabo de salir de un guiso para venir para acá y acabo de perder una canción buena en cuanto a esperanza perdoname 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 pero es que Chory sea con estas escaleras corillo mira esto ahora es que es corillo ya hemos llegado la I y esto fue un 20 para acá tengo taquilla y aquí estamos y miren a Tommy, que cerca esta Ok ¿Mierde? 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 ya no más poco ya no lo pienses más Hoy no fue un día normal, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero lo que sí sé es que estoy, tengo, tenlo acá en mi cara, estoy súper cansada. So, nada, hasta aquí el vlog de mi rutina diaria. Mi vida es bien random y se me presentan oportunidades de la nada y cada día me sorprende algo. ¿Qué te puedo decir? Estoy agradecida, estoy bien agradecida. Si te gustó el vlog, recuerda darle like, suscríbete y dale a la campanita, ¿ok? Dale a la campanita para que te enteres cada vez que subo un video, cada vez que subo un vlog. Voy a subir mucho más contenido, así que espéralo por ahí. Abrazos de koala para todo. Good night. Pompas cayendo del cielo.